Elisabeth de Bélgica, Amalia de Holanda, Ingrid Alexandra de Noruega, Cristian de Dinamarca y la princesa de Asturias. Ellos ceñirán las coronas del futuro. Lo que quiere ser no, lo que debe. Con esta frase pronunciada por Doña Letizia este verano en Mallorca cuando, durante un acto oficial, una joven le preguntó a Leonor que quería ser de mayor, termina un artículo de la prestigiosa revista Pointe-Bue. El magazine francés especializado en monarquía hace un repaso por cómo están siendo educados los royals adolescentes que un día ceñirán la corona, Elisabeth de Bélgica, Amalia de Holanda, Ingrid Alexandra de Noruega, Cristian de Dinamarca y la princesa de Asturias. La gran pregunta para todos los adolescentes es ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál será mi utilidad? Explica el Dr. Stéphane Cleriet, psiquiatra infantil, a Pointe-Bue. Pero estos jóvenes príncipes también comparten un sentido de responsabilidad que no todos los adolescentes tienen. La mayoría de ellos pueden permitirse ser despreocupados, dejarse llevar. Estos herederos que viven bajo la atenta mirada de las cámaras serían. Para el Dr. Cleriet, la adolescencia es una época en la que vivimos mucho en el presente y ya en el futuro. Y muchos se preguntan qué harán después. Lo difícil con los príncipes es que no tienen muchas opciones. No es dramático, pero puede ser molesto. Y es que su condición de herederos provoca que reciban desde pequeños un tipo de educación para guiarlos a ser algún día reyes, aunque siempre hay casos aparte, como el sucedido con Eduardo VIII, quien decidió abdicar por amor, dejando el trono a su hermano Jorge VI, y este a su vez a su hija, Isabel II. De la princesa de Asturias, se señala en el artículo que desde hace varios años ha hecho suyo su destino real. En compañía de su madre, la reina Leticia, se prepara activamente para su futuro como reina con toda la seriedad necesaria. Discursos ante el Parlamento Español Viajes oficiales a Asturias Leonor parece estar hecha para la aventura. Algo muy similar a lo que ocurre con Elisabeth de Bélgica, de 19 años, la joven parece ya acostumbrada al ejercicio de sus obligaciones oficiales como lo demuestran los múltiples compromisos adquiridos desde que... Sobre Amalia se destaca el día que fue vista en una sesión parlamentaria junto a unos amigos. Con su curiosidad por los asuntos públicos se ganó a los holandeses, y sin duda sorprendió a Máxima y Guillermo Alejandro. La futura reina parece querer mostrar por iniciativa propia un interés en los asuntos del país. La modernidad de la educación deseada por sus padres apunta, entre otras cosas, a protegerla de toda forma de presión, aseguran, recordando que desde que nació, sus padres han intentado tenerla a ella y a sus hermanas Alexia y Ariane lo más alejadas posible del foco público. Por último, se destaca en el artículo que algo en la que coinciden estos cuatro adolescentes es que ninguno de ellos tiene una cuenta en redes sociales propia. Muchos adolescentes que son muy activos en las redes sociales sueñan con ser una estrella. No quiero decir que los príncipes sean estrellas pero... No quiero decir que los ricos se encuentran en las redes sociales. No quiero decir que los príncipes sean estrellas pero solo están en las redes sociales. No quiero decir que los príncipes sean estrellas pero no quieren hacerla de la escuela porque no quieren hacerla. Gracias.